¿Cómo es el panorama general de Caralas Internas? Porque presentaron bastante Los fiscales agradecidos Van a terminar de contar A las 4 de la mañana Claro, bueno Pero no es el peor caso Tuvimos casos peores En elecciones anteriores Así que Por ejemplo en la elección que fui electo yo Hubo 25 listas Así que El número actual Es menos Pero bueno Es un escenario complejo Por como se ha montado el actual escenario Vos fijate Aquellos tipos que eran kirchneristas Hoy son anti kirchneristas O armaron una alternativa anti kirchnerista Los que eran furiosamente Anti kirchneristas Hoy No son tan anti kirchneristas Y así se ha mezclado Tanto el escenario político Que hace que Uno se ponga a pensar En el día después de las elecciones Y creo que Los frentes electorales Tal cual se han presentado Hoy a la elección No van a quedar conformados De la misma manera El primer caso Este Que tuvo Este Una sinceridad Este Que por ahí le puede costar la elección Fue la de Pino Solana Que dijo Este Frente va a durar Lo que dure la campaña Después de la elección Este se termina el frente Y digo La sinceridad Este lo va a matar Políticamente En la primera sección Disculpame Digo De De Narváez Ya sabemos Como arma de Narváez De Narváez Te arma Solamente Para una elección Fijate lo que queda De Narváez El día después de la elección El resultado De como le fue Después El armado político Se le desgrana Se le diluye Macri No ha logrado Consolidarse En la provincia De Buenos Aires Muchos lo miraban Con el cuco Te corrían con el cuco De que se viene la derecha Se viene la derecha Con Macri Y el tipo No puede Asentar No puede hacer pie Ni en el primer cordón Del conurbano ¿Ese espacio ¿Lo ocupa Massa? Sí Lo ocupa Massa Y lo ocupa El quinerismo Con Scioli Digo Ahí Este El quinerismo Tiene Una disputa Hacia adentro Este Que la tendrán Que saldar De alguna manera U otra Que este Eh En cara Hacia los dos Frentes ¿No? Con un gobernador Con un intendente O un candidato Prolijo Como un insaurralde Que puede mostrar Gestión Que puede mostrar Este cierto Discurso progre Y con el jefe De su campaña Por llamarlo De alguna manera Que parecería Ser Scioli ¿No? Por cómo ha salido Scioli A bancarlo Y a ponerse La campaña Al hombre ¿No? Este Para Este Tratar de Este Robarle Algo de De electorado Este Que se le está yendo A manos De De masa ¿Eso no sería Una señal De disciplinamiento Por parte De Scioli También ¿No podría ser visto De esa manera? Yo lo vería Al revés También Este Es un acuerdo Que ha hecho Scioli Y Cristina En este caso O el kirchnerismo Digo Este Sin Scioli Que le traccione De los sectores Más Este Conservadores Si se puede llamar O del electorado Este Que le traccione Scioli Hacia el proyecto Este De Cristina Va a ser difícil Que le pueda disputar Este La La elección A masa Está bien Masa es un dirigente Que Sobre todo en la primera Selección electoral Tiene mucha Imagen positiva ¿No? Obviamente la imagen positiva Después tiene que traducirse En votos Él nunca se plebiscitó Este Ante el gran público Digamos Nada más que en Tigre Eso sumado A La alianza Esta con Macri Que Macri Tiene Bueno Un electorado cautivo En capital Que se Que la última elección Cruzó la General Paz Esa propuesta ¿Vos pensás Que es el cuco Es a temer Va a tener muchos votos O pensás que En estos momentos La gestión de Macri Y La definición de Masa Como opositor Pueden hacer mella En esa propuesta Es complejo Eso Hay que ver El resultado Porque Eso sería Ser futurología Y muchas veces Este Hay que analizar Con datos concretos Y los datos concretos Es que El macrismo No ha podido hacer pie En la provincia De Buenos Aires Este Por más Y te vuelvo a repetir Por más que alguno Lo haya demostrado Como el cuco Pudo hacer pie Bueno Acá en Vicente López Que es la continuación De la ciudad de Buenos Aires De la zona norte De la ciudad de Buenos Aires Que es donde mejor Le va Macri Ahora Vos Entrás En lo profundo Del conurbano Y Vemos que El macrismo No tiene dirigentes De peso No ha hecho elecciones Importantes Digo Uno Le puede atribuir A Jesús Cariglino A Macri Ahora Se le ha fugado En realidad No Bueno En realidad Primero se le fugó A Menem Después se le fugó A Dualde Después se le fugó A Cristina Y ahora se le fuga A Coso A Macri Digo Es un tipo Que ha estado A donde estuvo El poder O ha olfateado Que en esto Son buenísimos Los varones Del conurbano ¿No? En olfatear A donde está el poder O para donde va El electorado Son Viste Son sobrevivientes Son cocodrilos Viste Sobreviven Las etapas Y los cambios Electorales Sin que le haga Sin que le haga Hermesia ¿No? Llego a la Disculpa Bastón Llego a la Actualidad Propiamente De Vicente López Se han cumplido Dos años De gestión De Jorge Macri ¿Qué evaluación Puedes hacer De esa gestión? Negativa Si uno Este Ve Digo Y no te lo voy a plantear Desde lo personal Sino te lo voy a plantear Desde cómo lo veía El electorado Macri Viene a hacer Este El recambio De 20 años De gestión Del mismo signo Político Y 23 años Del mismo intendente ¿No? El tipo vino Cuando ya había Este Un personaje Que estaba gobernando Muy desgastado Digo Por los hechos De corrupción Por el tiempo mismo De la gestión ¿No? Dos décadas y media Casi Por el conflicto Del Vial Costero Porque había Había sido reelecto En las últimas Ocasiones Por fuerzas Que Que Habían sido Este La antinomia De su base Este Electoral ¿No? El tipo Intendente Del radicalismo Que siempre Se definió Radical Y En las últimas Elecciones Fue reelecto Por el Frente Para la Victoria Una fuerza Este Que la Que Que la nutre El peronismo Este Y que el eje Vertebral De esa fuerza Es el peronismo ¿No? Había una Una Contradicción Entre Entre su base Electoral Y Este El Frente Electoral Porque Él se presentaba Y después Vino el conflicto Del Vial Costero Igual no era el único Que estaba No era Digamos No era el único Radical Que formaba parte Del Frente Para la Victoria Y hubo Contradicciones En los radicales Que estuvieron En el Frente Para la Victoria Y hubo Tradiciones Acordate De Cobos Este Digo Para Enmarcar La situación Digo Y bueno Y Macri Se presentaba Como el cambio Como la alternativa Con un apellido Como te decía Hace un instante Este El primo Está gobernando La ciudad Con mucha Plata Para La propaganda Y logró Instalarse De esa manera Y los vecinos Crecieron que era Una alternativa Y lo votaron Y creyeron Que era el cambio Y lo votaron Y se ilusionaron Ahora Esa ilusión Duró Lo que dura Un amor de verano ¿No? Porque ya Este Una vez que asumió Al poco tiempo Se empezó a ver Lo que era En la no gestión ¿Concretamente? Este Concretamente La basura Hoy Este Tenemos Este En esquinas De Olivos Este Se están Consolidando Basurales ¿No? Cosa que nunca Lo habíamos visto Vos caminabas Por cualquier Este Esquina de Olivos A cualquier hora Y ves Este Montículos de basura Que eso no existía Digo A El japonés García Este Tuvieron que pasar Varios años Para que Este Explotara Un hecho De corrupción Esto no significa Este Que lo quieran Justificar De mucho menos Este No alcanzó A cumplir Los dos años De mandato Que le explotó Este Un allanamiento Al municipio Por Este Falsificación De documento Público Esto tiene que ver Exactamente Exactamente Que es Este A su vez Esto es una Excepción Al código De ordenamiento Urbano Que dijo Que no iba Este A gobernar A través De excepciones Al código De ordenamiento Urbano El tipo Que se mostraba Como una Alternativa A Al japonés García Vos le ves Los presupuestos Y tiene la misma Matriz presupuestaria Que el japonés García Digo Eh Gobierna De la misma Manera Porque cuando Le hace falta El recurso Le echa la mano Este Al mismo lugar Que le echaba la mano El japonés García Eso es Este A la salud Hoy en el presupuesto Que se está ejecutando Actualmente Se le ha Recortado Un 13% A la salud El japonés García Cuando necesitaba Recurso Cuando necesitaba Dinero Que hacía Aumentaba El ABL Este En estos dos años Que lleva de gestión Ha aumentado En promedio Un 100% El ABL Ha creado Nuevas tasas Como la tasa De 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 Seguridad Y la tasa De los combustibles Y La deuda Flotante Se ha incrementado Alrededor del 40% Esto te demuestra Que tiene La matriz De gestión Y la matriz Presupuestaria Es similar A la del japonés García Y que Este Gestiona Igual que su primo Como gestiona su primo Obtiene recursos En deuda Este El estado Este Y ya sabemos Cuando los estados Se endeudan Ya sabemos Como termina En algún momento Termina Gente Para sacarle Si Hablaste De la tasa De seguridad Que Que impuso Jorge Macri Hay un debate Que es a nivel Provincial Pero que toca A los municipios Que es el tema De la policía Municipal Ustedes Desde Podemos ¿Tienen Posición tomada Sobre ese tema? Si Hay que ver También En el marco De que Si vos no decís Ustedes Implementarían Este La policía Municipal Yo te digo Si yo soy intendente Si la implementaría Ahora Yo no quiero ser vecino De Merlo Por ejemplo Con Otacé Con policía comunal Y que él maneje La policía La verdad que No quisiera estar En los zapatos De algún militante Social De Merlo Este Con Otacé Manejando su propia Policía Este Muchas veces Y tuvimos el caso Del desalojo Del hospital Este Acá en la ciudad De Buenos Aires Del Borda Del Borda ¿No? Este Con Macri Manejando la policía Con la policía Con la policía Digo Este Hay que ver Quien la controla Yo creo que Hacer Este Un planteo De estas características Muy así A la ligera Este Puede Ser taquillero Electoralmente Ahora Cuando te toca Ver Que intendente Maneja esa policía Y vos Este Te haces Varias preguntas ¿No? O te repreguntás Este Si estás de acuerdo Y salir a decir En cámara O en algún medio De comunicación Si estoy de acuerdo Con la policía Este Municipal Porque Este Taquillero Este Podés sacar Uno o dos votos más En un periodo electoral Pero en términos generales Porque digo Bajo el mismo concepto Uno puede estar o no De acuerdo Con que Scioli Maneje la policía O Biner Maneje la policía O Cualquier gobernador De De la república Pueda manejar Su propia policía Pero nadie dudaría En que la policía La policía de provincia Debe existir Digo Para vos La policía municipal Más allá De quien sea El intendente Debe existir Ya te lo he planteado Este Digo Si yo fuera intendente Si la quisiera tener La policía municipal Ahora Yo no quisiera ser Un militante social De menos Está bien Está bien Bueno Nos metemos un poquito Con las propuestas De Podemos A ver Que es lo que están proponiendo Para el electorado Vicente López Si hay Un poco tiene que ver Con la gestión Que hemos tenido ya O que tenemos En nuestras espaldas Nosotros Queremos avanzar Muy fuertemente Con el tema De la participación Ciudadana Acá Macri Ha implementado El presupuesto Participativo Ahora vos Cuando vas A ver Cuál es el monto De dinero Que participas Y cuál es El presupuesto Que Cuál es la parte Del presupuesto Que hace participar A los vecinos Es muy ínfima Es escaso El monto Pero ese planteo Va Desde Porto Alegre Hasta Mucho grande Donde se aplicó Lo que dicen Los intendentes O los prefectos Es Bueno Miren El presupuesto Tiene unas partes Digamos Petrias Que son saladas Que dejan poco margen Para ¿Cómo pensás Que se podría incrementar? No Yo comparto eso Con vos Ahora Digo Si vamos A la parte A la esencia Del presupuesto Participativo El presupuesto Participativo Como esencia Que tiene La participación Del vecino En las decisiones De gestión O en algunas Decisiones De gestión Por ejemplo Un vecino No te va A poder Plantear Cuánto Debe de ganar Un empleado Municipal Digamos Porque eso Hay escalas Se hace Se hace Por ley Provincial Y se Cercera Digo En Puerto Alegre Comenzó Que es donde Se creó El presupuesto Participativo Porque El partido De los trabajadores Que era gobierno En ese momento Estaba minoría En el órgano Legislativo ¿No? Y tenía que buscar Una manera En la cual Llevar adelante Los presupuestos Sacar adelante Los presupuestos ¿No? Y tomó Una manera Ingeniosa En aquel momento Estamos hablando De hace 20 años Tras Más o menos Este O un poco más De hacer participar A los vecinos En la toma De decisiones Y de ahí Se ramificó A todos los sectores Populares Que llegaron A gobiernos Municipales Y a gobiernos Estaduales ¿No? Ahora Vos Digo Si estás Esencialmente De acuerdo Tenés dos Caminos Uno Hacés participar Al vecino Y las decisiones Que toman En la asamblea Los vecinos Te importan Un corno Y no las llevas A cabo Digo Y muchas veces No las llevas A cabo Porque no tenés El dinero Para hacerlo Y eso tiene Que ver Con la parte Que presupuestar ¿No? Digo Vicente López Ni el 1% Le destina El presupuesto Participativo Vicente López Con el 1% Del presupuesto ¿Qué puede hacer? Nada Ni el bacheo Puede hacer O si no Está la otra Que Demarcas Este Las áreas Que querés Que se toquen Y hasta el monto Donde Este Pueden participar Los vecinos En cuanto a las decisiones No tenés Esas dos alternativas Yo me quedo Con esta última Y trato De que Este El presupuesto Sea mayor Por supuesto Que La mitad Del sueldo Municipal Casi Casi la mitad Del presupuesto Municipal Perdón Se va En salario En salario Eso es Y otra Cuarta parte En basura Exactamente Eso te iba a plantear Así que es mucho El monto Que se va En esos dos Rubros ¿Alguna otra propuesta? Después Este Lo que tiene que ver También con Este Con el tema De De obras Llevar a cabo Este Digo Uno como concejal No puede llegar Este A A definir Obras A no ser que haga una ordenanza Te la apruebe el ejecutivo Y el ejecutivo Este de acuerdo Con esa obra Pero vos lo que podes hacer Es hacer planteos Concretos Al Al departamento ejecutivo Por ejemplo Con el tema De las inutaciones ¿No? Ahí Hay obras Que se deberían hacer Este Y Este Que tienen que ver Este Con la Con la no inutación De alguna zona ¿No? Ahí se estuvo hablando Este De Del entubado Del arroyo medrano Para mí Eso sería un error Entubar el arroyo medrano Porque El agua Que viene De arriba De San Martín Este Va a pasar Este Entubado Ahora El agua Que se genera Acá Con la lluvia Y todo eso A donde va a parar El canal Este Natural De esa agua Que se genera Este Es el arroyo ¿No? Ok Después Este Con la salud Y con nosotros Este Tenemos un hospital Que cada vez Está más deteriorado Hoy te hablaba Que se le había Este Descontado Un 13% Al presupuesto De De salud ¿No? Este Hay cosas Que Que hay que reverlas Desde el municipio Y desde los órganos Legislativos O del órgano Legislativo Por excelencia Que es el Consejo Liberante En la lista Ustedes tienen gente Que estuvo Muy comprometida Con el tema De la costa Con el tema De la privatización De la costa O sea En contra de eso No es que Aclaro Que en contra de eso Pero digo Bueno ¿Qué propuestas tienen? Porque bueno Se han hecho Ha ido avanzando El proyecto De privatización Ustedes Hoy por hoy En este estadio ¿Qué propuestas tienen? Si nosotros Lo que pensamos Con respecto a eso Primero y principal Es que Nosotros Como Como municipio Como dirigencia Política Y como vecino Nos debemos Algo muy esencial Que es pensar Qué clase de municipio Queremos ¿No? Qué perfil De municipio Queremos Acá tenemos Un intendente Que con el Arbor De la democracia En el 83 Decidió Avanzar Con la costa Hacer playas Etcétera Etcétera Después otro Vino otro intendente Que empezó A rellenar La costa Y empezó A ver El negocio Inmobiliario Ahí ¿No? Y nunca Hemos tenido Como municipio Un perfil Definido ¿No? Yo creo Que como municipio Nos tenemos Que poner A pensar Eso Si los municipios Si los vecinos Colectivamente Definen Que quieren Un municipio Industrial Bueno Tendremos Que ver La manera De avanzar Con la industria Ahora tenemos Que pensar También Qué tipo De industria ¿No? Qué sé yo Industria Cultural Industria Gastronómica Industria Cultural Ver ¿No? Este Definir Qué clase Industria Por ahí Ellos quieren Los vecinos Colectivamente Definen Para nosotros Mejor es Un municipio Que tenga Un perfil Inmobiliario Y bueno Tendremos Que debatirlo ¿En qué instancia Se definiría El perfil? Yo sé que es difícil Pensarlo Pero ¿En qué instancia Debatirías El perfil De un municipio? Hay municipios Que los definieron Que lo debatieron Digo Este Morón Digo Es un municipio Este Que ha debatido Este Con la ONG Con los vecinos Este Qué clase De 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 Municipio Que perfil De municipio Utilizar Rosario También Este Lo debatió Con las organizaciones Sociales Las ONG Con los vecinos El perfil De municipio Que querían Y ellos Han definido Como municipio Hacer hincapié En la salud Y hoy Rosario Este Es Este Una de las En el tema Salud Ha sido Premiado Por la OMS Etcétera Etcétera ¿No? Creo que Vicente López Se debe De Ese debate ¿No? Este Bueno Walter ¿Cuál es el rol Que piensa cumplir El consejo? No Es El rol De coherencia Lo que siempre Nos ha caracterizado Cuando hemos Este Ocupado Este Un espacio Legislativo A ver Vamos a hacer Oposición No vamos a hacer Esa oposición Que dice Que son oposición Pero le terminan Votando el presupuesto A Macri Le terminan Votando la rendición De cuenta A Macri Le terminan Votando Los aumentos De ABL A Macri Le terminan Votando la reforma Del código De publicidad Que eso es un negocio Con nombre y apellido ¿No? Esa oposición No vamos a hacer Vamos a hacer Una oposición Sensata Sí Una oposición Con propuestas Seguro Una oposición Que siempre va Este A plantear Este Con Este Con argumentos Porque se oponen ¿No? Es lo que siempre hicimos Lo que nos Este Caracterizó Durante los cuatro años Que hemos cumplido Esta función Anteriormente Bueno Te agradecemos Walter Que hayas estado acá Creo que Hemos charlado bastante Hemos profundizado Sobre los temas Que nos interesaban Así que Bueno Muchas gracias Y en el próximo bloque De Columna Norte Seguimos con las conclusiones Estás viendo la señal De Sudestada TV En www.sudestadatv.com Sudestada TV Hernán Hoy nos visitó Walter Rojas Me parece que nos dejó La imagen De ser un candidato Honesto Un candidato Que conoce El distrito Obviamente Producto de que fue Concejal Entre el 2007 Y el 2011 Él representa un espacio De centro izquierda Que lamentablemente Está muy diversificado No solamente En la provincia de Buenos Aires Sino también Acá en el distrito Mi primera impresión Es que Brindó sus propuestas Nos habló Sobre el presupuesto Participativo Nos habló Sobre la participación ciudadana Que serían los ejes De su campaña ¿Qué opinión te merece a vos? Bueno Me parece Importante destacar La necesidad Que planteó De definir el perfil De Vicente López ¿Qué municipio queremos? ¿Hacia dónde apuntamos? Me parece Que él lo tiene claro Y me parece Que los vecinos Serán los encargados De darle la posibilidad De expresarlo o no En el Consejo Deliberante Como primer desafío Tiene que sacar Más del 1,5% A nivel provincial Para poder participar De la General Y después Para ingresar Como concejal Necesita el 8,33% Para que ingrese El primero De los concejales Bueno También hay que destacar Que él forma parte De un amplio espacio Que está Conducido Por Víctor de Llenaro Y por Marta Maffei Quien va a ser La candidata Diputada Nacional Por el Frente Podemos Bueno Espero que haya sido De su agrado La entrevista Charlamos Conocimos un nuevo candidato Y los esperamos En el próximo programa De Columna Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!